Muy buenas a todos chavales, aquí AntonioToon5, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en un vlog para hablaros de lo que veis en el título Quiero cambiar el nombre del canal Madre mía, me hace falta un corte de pelo, pero ya, eh, o sea, pero ya, madre mía, que pelo chaval, que un afeitado tampoco vendría mal, ¿sabes? Madre mía El nombre actual del canal, AntonioToon5, viene de Antonio, mi nombre, Toon, dibujo animado, porque me encantaban los dibujos animados Y 5, que es mi número favorito ¿Pero qué pasa? Que nunca pensé llegar a donde estoy Y veo que la mayoría de la gente que se pasa por mi canal no consigue ni pronunciar el nombre ni recordarlo, porque es muy largo y complicado Entonces se me ha ocurrido cambiar el nombre del canal Y he pensado varios nombres, porque quiero que sea un nombre mío, pero que no se ha inventado, no sé si me explico Y entre mi hermano y yo hemos pensado El Nono YT, o lo que quieras es lo mismo, El Nono YouTube ¿Por qué El Nono? Fácil Porque mi prima cuando era pequeña, mi hermana cuando era pequeña, en general, todos los niños pequeños no saben pronunciar mi nombre Entonces siempre me han llamado Nono Y desde entonces mi familia me suele llamar Nono de forma cariñosa Así que ese es el motivo por el cual he decidido escoger ese nombre Además de que es corto, fácil de pronunciar y fácil de recordar Os pido por favor que me dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre este tema Porque la verdad es que me interesa bastante, ya que este cambio para mí es muy muy importante Y de verdad que quiero saber lo que opináis Y espero que compartáis este vídeo y el canal para que llegue a más gente Con este cambio de nombre quiero que comience una nueva etapa En la que cumplamos metas, cumplamos sueños y lleguemos muy lejos Muchísimas gracias por estar ahí día a día Y que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así dale me gusta, suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!